Que mi novia si sabe Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Y no le invito, le invita ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora De la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su bollera Y al menear su cadera Correndo al tanera me dice Baila, baila Báilame la suavecita Mígame, sígueme, acosame De la cumbia sabrosita De la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mígame, sígueme, acosame De la cumbia sabrosita De la baila suertecita Y abriendo los brazos Mígame, sígueme, acosame Cusay, cosa ¡Vamos! 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 ¡Vamos!